A ver... Dragon Ball Z Estoy grabando esto A ver dale dale Cuenta tres wey Llevo grabando trece minutos A ver A ver wey Cuenta tres tu Silva Una, dos Y una Ah minchibato Una, dos, tres Ya ya Dos, tres En esta hora Más especial Quiero agradecer Por mi gratitud Por estos años Por su trabajo Como tu eres de los ojos wey Del amor Que hay un pecado Adiós Y a David Adiós Y a Daniel Y a Y a Y a Y a Y a Y a Más Y a Y a no 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 si a ay we ay we ay ay entra el de tierra pa maceta es muy rica de pura gente bien o el club del italiano silva a pinche silva que estas haciendo de se pasaron de verga con ese wey te lo juro wey ay wey habia uno wey como que la bateria era unos putazos que le daba wey pero no encuentro aqui lo tengo yo wey a ver ah no pero ese ya lo encontre esta bien culero wey tiene el ritmo bien culero a ver a ver en esta hora no 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 No. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Ay, la tía Lela. Esos son los únicos remis buenos, güey El de Dragon Ball y esa que pasó El de drums Ay, güey Ay, güey Ay, güey No puede ser, güey Es una cagada este puto video La carilla de la morra, güey Ay, güey Ay, güey Estoy chillando, güey Respira, respira Güey, güey Gracias.